Ay, Lola, qué bueno que regresaste a la empresa porque voy a necesitar mucha ayuda. Oye, ¿por qué Damián tiene muchas cosas que firmar? Sí, como siempre, tiene todo atrasado. Pero Fede tuvo un ataque de asma y está con él en el hospital. ¿Pero está bien? Sí. Sí, ya está bien. Lo estabilizaron con medicamentos. Oye, ¿y estos folletos? Lola. Estos folletos son porque Damián piensa abrir una planta en Estados Unidos. Por eso tengo tanto trabajo. ¿Y por qué estás buscando departamentos? Pues porque alguien se va a tener que ir para allá para manejar todo. Si van a estar viajando, pues se necesitará un lugar fijo donde llegar. ¿Damián se piensa en un lugar con su familia? No hay nada decidido, Lola. Por favor, no se lo digas a nadie. Esto es un secreto. Yo te pido que seas discreta. Sí, ¿sabes? Mónica, esto tiene que ir a compras hoy, por favor, sin falta. Damián, qué bueno que te veo. Tu primo te está esperando, te está buscando y está como loco. Qué raro. Damián, está enterado de los giros a Estados Unidos. Está bien, Azucena, no te preocupes, yo hablo con él. ¿Qué le vas a decir? Nada. No tengo por qué darle ninguna explicación a Andrés. Acuérdate que tú eres la única que sabe de mis planes. ¡Gracias!